La gala de premiaciones constituyó un cierre de lujo para el Festival de Magia Ánfora 2013. El gran premio del certamen lo obtuvo en esta ocasión el espectáculo denominado Evolución de la compañía Impacto Mágico de Varadero Matanzas. Por su parte, la tunera Yadisbel Tellez mereció los lauros en las modalidades de magia general y actuación femenina. El dúo hipnosis de Camagüey también ganó en dos categorías, las de pequeño ilusionismo y mentalismo. En tanto, en magia cómica resultó triunfador Carlos Manuel Rodríguez de las Tunas y en manipulación el habanero Rogelio Ruiz. El máximo galardón de las grandes ilusiones fue a parar a manos de Guillermo Reyes de Matanzas. Y en el apartado de Carto Magia se entregó una mención a Juan Carlos Poguer de las Tunas. El trabajo para niños fue reconocido especialmente por el jurado del evento, que decidió distinguir a los meñiques de la magia de La Habana, payasadas mágicas de Camagüey y variedades de Santiago de Cuba. Muy emotivo resultó además, previo al momento de la clausura de la ánfora, el homenaje del Consejo de las Artes Escénicas en las Tunas al mago Peter, creador de este evento en su aniversario 80, y la entrega de la condición miembro de honor al ilusionista matancero David Rodríguez. Anibis Labarta, LTV Noticias.